Decimoquinta solicitud de una comisión de investigación sobre el metro. Un clásico, desgraciadamente un clásico ya en las Cortes Valencianas, porque ustedes han instalado en estas Cortes otro clásico, el clásico de la ignominia, el clásico de la vergüenza de no querer responder e investigar la verdad sobre aquel accidente que costó 43 muertes, 47 heridos. Es que no se dan cuenta de que se está cometiendo durante años un fraude democrático con las víctimas y con sus familiares por parte de estas Cortes que se niegan a que salga la verdad. Pregúntales a ellos si se sienten amparados, protegidos y respetados. Pregúntaselo a ellos, yo no voy a contestar, pero han tenido que acudir a Europa, a la Unión Europea, a reclamar justicia, verdad y reparación. ¿Qué es lo que pretenden y qué es lo que pretendemos nosotros en estos momentos? Dicen que manipulamos, fácil de manipular, pero ¿qué han hecho ustedes durante siete años? ¿De qué ha informado Canal Nou del accidente de metro? ¿Cuándo se ha podido recibir en Canal Nou a las víctimas del metro, a la asociación? ¿Cuándo hubo un pequeño espacio de libertad? Solamente en eso, solamente en ese momento. Y mientras tanto, nada, nunca pudo estar Beatriz Garrote presente ante los ciudadanos y ante los valencianos en Canal Nou. Tienen ustedes los votos, tienen ustedes la llave, tienen ustedes la mayoría. Y aquí no venimos con las cartas marcadas, venimos con los interrogantes. Comienza la votación. 38 votos a favor, 44 en contra. Comienza la votación. Comienza la votación. ¡Gracias!